Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Flashback, donde le mostramos reportajes con historia realizados por Televisión Nacional de Chile. Hace solo dos semanas, la Corte de Apelaciones le otorgó la libertad condicional al mayor en retiro, Patricio Cereceda, condenado a cinco años de cárcel por el cuasi-delito de homicidio reiterado e incumplimiento de deberes militares por la muerte de los 44 soldados conscriptos y un suboficial durante la instrucción militar que se realizaba el año 2005 en los faldeos del volcán Antuco. Se trata de la tragedia más importante del ejército chileno en tiempos de paz. Todo parece normal en el regimiento de Los Ángeles. Los conscriptos de la compañía de ingenieros aprenden a cavar trincheras y proteger posiciones con alambradas. Otros montan y desmontan las ametralladoras Rheinmetall. Más allá están las mujeres recibiendo instrucciones para operar radios, mientras los exploradores se desplazan en las motos todoterreno. En la instrucción para el uso de morteros no se ven muchos reclutas. Y es comprensible, más de la mitad de la compañía de morteros murió congelada en la nieve del volcán Antuco. Los muchachos cantan con entusiasmo, pero pronto nos enteraríamos que muchos quieren retirarse. Para la justicia militar aparecen como culpables por impericia, negligencia, imprudencia e incluso alguno hasta por cobardía. El coronel Roberto Mercado, el teniente coronel Luis Pineda, el mayor Patricio Cereceda, los capitanes Claudio Gutiérrez y Carlos Olivares, los suboficiales Abelino Tolosa y Carlos Grandón. Las imágenes de los compañeros muertos son como espectros que no dejan a estos soldaditos. Son parte del denominado estrés postraumático. Han empezado a aparecer otros soldados y otros suboficiales con problemas. Porque el tema este del estrés postraumático, y ya todos sabemos, es una condición que se presenta en el tiempo. No es como una herida cualquiera, una fractura, etc. Pueden pasar días, meses, incluso años, cuando comienzan recién a aparecer los síntomas del estrés postraumático. Y aquí fue donde muchos encontraron la muerte. Prácticamente 20 de estos jóvenes cayeron en este sector de imponente e inquietante y oscura belleza. ¿Fue una cadena de errores de los mandos superiores del batallón y del regimiento 17? Es una cadena de responsabilidades. Yo no sé cómo funciona, pero me imagino que deben venir unas 6, 7 personas de planta, con unos 40 chiquillos. Al dividirlo, cada uno tendría que cuidar un grupito. Pero esto no fue así. Se salvaron de una compañía 14 chiquillos. O sea, se le murieron más de la mitad. ¿Qué pasó con todos esos instructores? Me hace pensar eso, que ellos optaron por salvarse solos y dejar a los más inexpertos solos. O sea, era, sálvese quien pueda. Los soldaditos marchan. Esta vez con sus fusiles, pero sin sus mochilas. Aunque tal vez las mochilas las lleven dentro. Pesadas. Muy pesadas. Cargadas de frío, de dolor, de fantasmas. Y de una pena más grande que la montaña.